Música 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 Espérate tío, que parece que hay un... Escucha, no estará por aquí el chaval y se habrá acojonado La puerta esa estaba abierta A lo mejor hay alguien Música 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 Bueno, bienvenidos a un gameplay comentado de Urbex. Estamos en una fábrica de fotografía que es una fábrica de una marca que yo diría que es como de las más conocidas que hay. O sea, es de las más importantes o de las más importantes que fueron ya que años atrás era como el número uno. Y bueno, pues hemos venido aquí un poco a explorarlo, a mirarlo y decir que bueno, aquí vinimos justamente hace como... más o menos estuvimos por marzo y no pudimos entrar porque tenía como seguridad. Y bueno, pues esto está visitable y como veis, pues bueno, está un poquito destrozadete. Pero vamos a ver si hay cosas interesantes. ¿Quién es? Gracias. Vamos a ver. Bueno, pues esta es la típica sala que seguramente era de oficinas, que bueno, ahora mismo está vacía. La han vaciado bastante. O sea, esto no es que se lo hayan llevado, sino que cuando ha cerrado pues se lo han llevado todo. Y esto es pues lo que es el hall principal de todo lo que es la fábrica. Y bueno, pues este es el acceso principal. Y como veis es bastante diáfano todo esto. Creo que era el hall principal. Bueno, en esa sala en la que está... en la que estáis es donde estaba todo lo de... los turnos y todo. Mira, si te fijas aquí, por ejemplo, está... empiezan siempre las 8 y terminan a la 9. Sí, es verdad. Solo hay de 8 o 9. Eh, 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 mira. Tienen alarmas. Todavía leí mis. Vinieron de ERCA y al normal detector 27 magnético trapella el almacén. Donde la claraboya, etc. Ese ya no hace nada. Pero sigue dando fallos el detector 30, dual central del almacén. O sea, tenían fallos ya. El 30 en medio del almacén. Que ha fallado. O sea, todo eso, que ahí son las alarmas, o sea, todas las alarmas que tenía el maldito edificio. O sea, he tenido bastantes. De todos los lados, eh. Impresionante. Pero es que alarma ahí en el centro de un almacén. Pues como no hay un sensor ahí arriba puesto, pues si pasa alguien ahí, pues es que hostias, eh. Lo veo yo muy... no sé. Se han dedicado a romper el punto. Esto es para el medio. Y esto es como otra... O sea, ¿qué aparato es ese? Pues vamos a ver. Mira, esto es para controlar. Coño, pantallas, secciones. Monitor. Sí, mira, ahí es justamente a la derecha ahí hay una sala de proyecciones. Y a mi izquierda hay otra sala de proyecciones. Y esto pues es la galería central por donde tendrían los proyectores. Y bueno, hay un montón como de cajones y cosas, pero están todas vacías. Hay como unas fotos. Pues sí, serían como del sitio este cuando estaba en funcionamiento. Hay como de una exposición. Hay del bar. Gente. Y esta que es como la que más nostalgia da, que es como la parte de la cafetería donde se observan a dos chicos jóvenes. Y bueno, pues se ve ahí como que se estaban divirtiendo y tomando algo. Y acabo de subir justamente a la planta de arriba. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Huele a cigarro, eh. Hay algo para ti. Mira lo de Securitas. ¡Surprise! Buf, en serio, tío. No puede ser. Sí. ¿Pero qué te ha pasado de Securitas? Tienes ahí... Echa uno para la revista anda. Ya, ahí tiene algo entretenimiento para... No, nos podemos seguir. Le podemos dejar aquí. Yo creo que cuando termine ya... Le podemos dejar aquí, nos vamos ya aquí. Aquí hay un plano justo de todo lo que son las instalaciones, que está bastante detallado. Aquí es donde ahora mismo estamos, que son la parte de las oficinas. Y luego esto es el almacén, que es donde llegamos ahí después de que veamos todo esto. Y digo, oye, ¿y por qué tanto plano aquí? Está todo. Está la memoria y el proyecto entero. Este es el proyecto de construcción. No sé qué hace aquí, pero es entero. Todo. ¿Quieres saber algo de aquí? Ahí está. Está ahí tú. Eh... Alguien se ha dejado aquí una mochila. ¿Alvaro? ¿Esta mochila es tuya? No. ¿Alguien se ha dejado aquí una mochila? Alguien se ha venido aquí a estudiar francés. Te lo juro. No, no, se lo estoy viendo. Prisiones. Prisioneros de la geografía, hostia. Y aquí. Tú, 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 tú. ¿Qué hay? Llaves de casa, tío. ¿Quién se deja esto? Esto nadie se lo puede dejar así porque así. Será su sitio particular. Espérate, tío. Espérate, tío. Que parece que hay un... Por da, tío. ¿En serio? Ah, no, no. Nada. Sí, sí. Vamos. Tú, esto es de broma. Alguien se ha dejado un A ver si funciona Increíble tío, increíble Esto es súper surrealista Que loco, se deja su puta mochila Y las gafas tío Bueno, tampoco es que hagan mucho O sea, porque yo veo igual Parece intelectual Es un hombre de teléfono tío Escucha, no estará por aquí el chaval y se habrá acojonado Sí, pero le voy a llamar tío Sí, sí coño, hostias, es que esto es serio, ¿sabes? Hola, buenas Ah, vale, que mira, te llamo porque He encontrado una mochila tuya con un portátil y todo aquí Sí, sí, sí O sea, ¿la has perdido o algo? En un bar y te lo robaron Sí, pues nada, si te viene bien Quedar a esa hora ahí Te llevamos a la una y media, ¿no? Vamos a pasar por ahí, a la una y media Tengo ya tu número de teléfono y si pasa algo te llamo, ¿vale? Venga tío, hasta ahora Se la han robado en un bar, pero alguien la ha tenido que tener aquí Sí, es raro que esté todo y esté aquí Ya, muy raro Y esto lleva... Yo vine el lunes Y yo vine el miércoles Y la puerta esa estaba abierta O sea, que alguien ha venido ayer Ayer o hoy A lo mejor hay alguien Pero de tal forma, o sea Alguien roba una mochila Y no se lleva nada Yo te voy a ser sincero Yo te diría que el chaval este te ha dicho eso Pero en realidad el chaval este probablemente estuviera aquí con otros chavales Se la dejara Y no sabe ni dónde Sí Yo creo que va O a lo mejor como viene todos los días Dice, pues mira, luego por la tarde cuando vaya Ya Que no te extrañe Es todo tan raro Se diera cuenta por la mañana de mierda Me he dejado eso ahí Y me dice, bueno, luego cuando se me la voy Estaba ahí en la mochila Estaba ahí Y he dicho, bueno, será de Álvaro y tal Pero he dicho, no me suena Esa mochila No Vale, pues ahora mismo estamos justamente En lo que es el almacén He cambiado ya el sistema de grabación Porque me estaba dejando el brazo Y como esto está oscuro Pues era un poco más complicado Y bueno, esto está Pero oscuridad total Es un almacén inmenso O sea, súper grande Y como veis Pues aquí están todas las estanterías Donde guardaban todos los productos Todo lo almacenaban aquí Y son pasillos enormes y súper altos La verdad es que impresiona bastante Justamente todo esto Es la línea de producción Donde pues allí justamente al fondo Es donde estaban todos los productos Que almacenados Entonces esto Dependiendo de dónde iban Pues los iban Transportando por estas cintas Que justamente iban hasta el fondo Y al fondo justamente es donde están ya Los camiones Pues la verdad es que todas estas cintas Son bastante Bastante largas Y echando un pequeño vistazo Lo que es el almacén Era muy muy grande O sea, era increíblemente grande O sea, no me jodas Qué puto zapato es este Va, mirad Es enorme Fijaros el mío Fijaros el de esta persona Dios mío Qué coño Esto debe ser un 48 Por lo menos Vale, pues justamente aquí llegamos A lo que es el extremo De lo que es la cadena de distribución Donde pues justamente Tenemos aquí doble cinta Una por la que entran los paquetes Y otra por la que suben Y bueno, básicamente pues aquí Habría una persona Que cogería el paquete Y ya pues lo llevaría al otro extremo Que es donde estaría La zona de los camiones Para distribuirlos A tiendas, hogares O cualquier sitio de esos Vaya, es perfecto Hay que, esto está un poco De un cuesta abajo Y hay que frenar justamente Cuando llegas al final Porque si no Básicamente de caes Y como está el foco Apuntándome hacia mí No veo una puta Vamos a hacer Una carrera de cajas Y básicamente va a ser Este el recorrido Que ven Venimos por ahí Y El primero que llega aquí Es el que gana Yo lo tengo más difícil Porque justamente por aquí Está la rampa Y me tengo que agachar Y tú básicamente Tienes todo vía libre Se juega en desventaja Creo que es algo limpio O sea, nada de juego sucio Yo doy la salida, eh Espera, es que se me ha roto mi caja Vaya boli Tres Tres Uno Ya Aquí vemos Como Inis va en cabeza Álvaro se está quedando Y yo me dejo la cabeza Álvaro se queda Inis sigue, Inis Y se sale del plano Por Dios Que velocidad Y ahora Álvaro está allí Atrasado Inis acaba de ganar la carrera Inis Winner No, no Tres 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 Wow Te puedes ir retirando, Álvaro Esto no es lo tuyo Ha sido una gran carrera Por favor Aquí me has puesto esto No vale, tío No vale, tío Son trampas O sea, son Son trampas Tú mismo lo has dicho Son cosas de la De Vale Pues justamente ahora Me ha llamado el El chico este de la mochila Es aquí Así que hemos salido Y vamos a devolvérsela Porque me ha dicho Que está justamente aquí fuera Ya esperando Tío Buenas ¿Qué tal? Muchas gracias, eh Lo habéis salvado un poco la vida ¿Pero cómo cojones llega eso ahí dentro? Tengo mi puta idea, tú O sea Estaba en el chico aquí Y me despiste y perdí la mochila Pero es un centro comercial Sí, está por ahí Y yo qué sé Pues ha acabado Aquí, ¿dónde estaba? Estaba Sí, sí O sea, estaba aquí dentro Sí, hay un despacho por ahí Hay un despacho donde fuman porros Y en todo O sea, si te la roban Que joder O sea, no se lleven nada Si no, es raro la verdad Yo creo que se le da La habrían cogido La habrían llevado ahí O sea, pero ya tío Claro Cuando me habrían dicho Vamos a dejarla ahí Y vemos lo que hacemos O sea, llevabas las Capas, llaves Estaban todos Estaban mis llaves de casa Sí, sí Pero ¿qué ha sido hoy? No fue ayer Ayer? Claro, ayer Me despisté de momento Y yo vine el lunes El lunes El lunes no estaba Nosotros vinimos el domingo Y había nueve chavales Que se creían que eso era suyo Así que Sí, sí, es verdad Oye, pues nada Muchas gracias a todos Venga No mal que la has recuperado ¿Vale? Venga, pues gracias Tío Hasta luego Buen día Aquí tenemos el equipo Completo de drones Tengo el gimbal Que lo tengo jodido Y está como vibrando Así que va a ser una puta mierda Porque me va a tocar Cambiar el gimbal Y no es barato Así que ha sido Una exploración bastante intensa Bastante curiosa Un poco random Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Cualquier cosa que queráis Me lo ponéis por los comentarios Dadle me gusta Compartidlo Y si no estáis Suscribiros Y nada Nos vemos la próxima semana O la que viene No sé cuánto tardaré En editar el próximo vídeo Pero eso Nos vemos Hasta luego Y todavía aquí tengo La lente rayada Ya todo va a cambiar De lente A ver si me patrocina La cosa no entra Con paciencia Todo entra Lo que molaría Ahora sabes lo que es Y a la mierda Los drones O sea Hasta abajo Arigua Arigua Arigua